Compañeros, compañeras, vamos a dar la lectura a las conclusiones de este ampliado. Resoluciones de las organizaciones sociales del Departamento de la Paz, los sectores sociales del Departamento de la Paz, tanto de las ciudades de La Paz, El Alto, así como de las 20 provincias. Se unieron una gran concentración en la Plaza Histórica de San Francisco ante la opinión pública nacional e internacional, denunciamos que el pueblo boliviano está presenciando un artero intento de golpe de Estado, gestado incluso antes de las elecciones del pasado 20 de octubre, que fue denunciado oportunamente y que ahora es ejecutado por grupos violentos dirigidos por el candidato opositor Carlos de Mesa. Algunos comités cívicos del país, financiado por las logias empresariales de Santa Cruz. Este golpe en Estado pretende atentar contra la democracia deslegitimando el proceso electoral. denunciado sin pruebas un supuesto fraude que no han podido demostrar para así negar la existencia de más de 3 millones de bolivianos y bolivianas que votaron a favor del compañero Evo Morales, que logró una diferencia de más de medio millón de votos entre Evo y el candidato perdedor de la derecha Carlos de Mesa. Tres, el innegable triunfo político conseguido por Evo y el pueblo en las urnas ha sido posible gracias al apoyo consciente de los trabajadores de las ciudades y el campo, a las juntas de vecinos de los barrios populares, a los sindicatos obreros y a las comunidades campesinas de todo el país. En su desesperación por la victoria del MAS, la derecha boliviana realizó en las últimas horas una serie de... ...sobre desabastecimiento y carestía con los que está intentando contra la estabilidad, está atentando contra la estabilidad económica y social que con tanto esfuerzo hemos logrado en Bolivia. Por tanto, resolvemos nuestra victoria democrática en las urnas que es una, que es la cuarta consecutiva, nos permite ratificar que la base social del proceso de cambio continúa intacta en la lucha, por lo que convocamos a todas las organizaciones que conforman la coordinadora nacional la coordinadora nacional por el cambio con Alcán a defender el proceso de cambio en Bolivia. E incluso físicamente, si es necesario, quienes hemos votado masivamente garantizando el triunfo del domingo 20 de octubre, seremos quienes defenderemos al proceso de cambio de esta amenaza golpista. Dos, movilizar hacia la ciudad de La Paz a partir de las siguientes horas, contingentes de trabajadores de distintos sectores, así como de las federaciones centrales, subcentrales, campesinas, para evitar la consumación del golpe antidemocrático que está en proceso. Tres, responsabilizar a Carlos de Mesa por cualquier hecho de violencia, porque este candidato perdedor se ha dedicado desde el pasado domingo 20 de octubre a incitar a la violencia en todos los actos públicos a los que asistió, promoviendo el odio, la discriminación y el racismo entre hermanos bolivianos. Cuatro, frente al oportunismo de Luis Revilla, alcalde de La Paz, que pretende aprovechar la situación social para decretar un paro, advertimos que de concretizarse esta amenaza las organizaciones paseñas y alteños, tomaremos nuevas medidas contra la alcaldía en defensa de nuestro derecho constitucional a libre circulación y a trabajar en paz. Compañeros, compañeras, esas son las conclusiones de esta convocatoria del ampliado de la Coordinadora Departamental por el Cambio de la Paz. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡Jayaya Bolivia libre y soberana! ¡Jayaya! ¡Jayaya la unidad del pueblo boliviano! ¡Jayaya! ¡Patria Muerte! ¡Patria Muerte! ¡Patria Muerte! ¡Patria Muerte, carajo! Muchas gracias.